Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Lunes de la segunda semana de Adviento del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, llegados de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y separaron las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenían, dijo, Hombre, tus pecados están perdonados. Los letrados y los fariseos se pusieron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué piensan en su interior? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te digo, ponte de en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Él, levantándose al punto a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba atendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios diciendo, llenos de temor, hoy hemos visto cosas admirables. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto nos muestra que en Cristo Jesús tenemos de nuevo todos los bienes que habíamos perdido por el pecado del primer Adán. Él es el médico de toda enfermedad. Jesús es el que salva, el que cura, el que perdona. Como en la cena de hoy, Jesús vio la fe de aquellas personas, acogió con amabilidad al paralítico, le curó de su mal y le perdonó sus pecados, con escándalo de algunos de los presentes. Le dio más de lo que pedía. No sólo le curó de la parálisis, sino que le dio la salud interior. Lo que ofrece Él es la liberación integral de la persona. Jesús hizo realidad lo que parecía utopía, superó nuestros deseos y la gente exclamaba, hoy hemos visto maravillas. Cristo es el que guía la nueva y continuada marcha del pueblo, el que dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida. Cuántas rodillas vacilantes y manos temblorosas hay también hoy, tal vez las nuestras. El mensaje del Adviento es el mismo. Levántate la cabeza, ya viene la liberación. Te son perdonados tus pecados. Cristo Jesús nos quiere curar a cada uno de nosotros y ayudarnos a salir de nuestra situación, sea cual sea, para que sepamos, para que pasemos a una existencia viva y animosa, aunque una y otra vez hayamos vuelto a caer y a ser débiles. El sacramento de la reconciliación es el que Cristo ha pensado para que por medio del ministerio de la Iglesia nos alcance una vez más el perdón y la vida renovada. Nuestra vida tiene siempre algo de éxodo, marcha hacia alguna tierra prometida, hacia metas de mayor calidad humana y espiritual. Es una liberación total la que Dios nos ofrece. Pero el Evangelio de hoy nos invita también a adoptar una actitud activa en nuestra vida, ayudar a los demás a que se encuentren con Jesús. Son muchos los que, a veces sin saberlo, están buscando la curación, que viven en la ignorancia, en la duda o en la soledad, y están paralíticos, gente que tal vez ya no espera nada en esta vida, o porque creen tenerlo ya todo en su autosuficiencia, o porque están desengañados. Preguntémonos, ¿somos de los que se prestan gustosos a llevar al enfermo en su camilla, ayudarle a dedicarle tiempo? Si nos ven dispuestos a ayudar saliendo de nuestro horario, de nuestra comodidad, facilitaremos en gran manera el encuentro de otros con Cristo. Si también nosotros, como Jesús, ayudamos a los demás y les atendemos, les echamos una mano, y si es el caso, les perdonamos. Contribuiremos a que este sea para ellos un tiempo de esperanza y de fiesta. Cada Eucaristía es Adviento y Navidad, si somos capaces de buscar y pedir la salvación que sólo puede venir de Dios. Cada Eucaristía nos quiere curar de parálisis y miedos, y movernos a caminar con un sentido más esperanzado por la vida, porque nos ofrece nada menos que el mismo Cristo Jesús, el Señor Resucitado. Que el Señor los bendiga. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, Libertador. Pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.